Ven a animarte, serás muy feliz Hoy no sé de un día cualquiera Caminando por la calle sorriente Imaginando con ella No mires atrás, ya tengo su valor Y podrás hablar con ella Veo una sonrisa en tu celo feliz Para ser pensar en ella Y ella que te puede controlar Su mirada es tu móvil Cada vez en lo que se termina con sus besos Y ahora perdes la voluntad Me queda sin palabras, sin aliento Y no importa porque tú eres Yo toda la mitad Su corazón la tengo Recuqueando su mano No quiere ensotarla Deme perderla Ella es especial Se siente un afortunado Las estrellas guiarán su camino Sin dejar de brillar Andarán juntos hasta el final Y ella que te puede controlar Su mirada es tu móvil Cada vez en lo que se termina con sus besos Y ahora perdes la voluntad Me queda sin palabras, sin aliento Y no importa porque tú eres Yo toda la mitad